El hemisféric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha sido el marco espectacular de la presentación de la equipación oficial que vestirá el equipo paralímpico español durante los Juegos de Río 2016, diseñada y fabricada por la firma Luambi. En la presentación de la ropa han ejercido de modelos 19 destacados deportistas del equipo paralímpico español, Ignacio Ávila y Sarai Gascón, Daniel Stix y Michelle Alonso, Pablo Zarzuela y José Antonio Mari, Susana Rodríguez y Mabel Gallardo, Loida Zavala, Héctor Álvarez, Mauricio Ecar y Miguel Ángel Martínez Tajuelo, David Casinos y Teresa Perales, Ricardo Ten y Mónica Mereciano, Gerard Descarrega, Marcos Blanquiño y María Delgado. Como representación institucional asistieron a la presentación el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal y el vicepresidente del Comité Paralímpico Español, José Alberto Álvarez, junto a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, el presidente del Luambi, Vicente Tarancón y la directora de la Fundación Trinead Alfonso, Elena Tejedor. Como fin de fiesta actuó el Langui, con su canción de apoyo a los paralímpicos, Se Salen. En total se han fabricado más de 14.000 prendas, los trajes para el desfile de la ceremonia inaugural, todo tipo de ropa para estar en la Villa Paralímpica, camisetas, polos, chaquetas, sudaderas, pantalones y zapatillas. Y también las bolsas y mochilas necesarias para transportar todo el material que necesita un deportista.